Y ahora venís con esa ale, no te me hagas Me respondes la historia y pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos, quiere tirar el anillo No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza, ella no quiere saber nada Y ahora quiere conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Nos da el espacio, mami Tranquila Que hoy tu novio ya no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso es que no soy celoso FMI, que es Big One Nenino de Argentina De la idea Los del espacio, mami Los del espacio, mami De mi conmigo, baby 21 Subimos, no ven que la casa está argentina Estamos listos para hacer todo lo que queremos Estamos valentonados Julieta Camaño te propone una tarde de información, música y mucha buena onda Valentonados Hasta las 14 Las canciones nos ponen bien arriba En Vale, noventa y siete cinco Tengo la mirada Eso con lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas No me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan Yo solo quiero volver Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Donde quieras, llévame Así en secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Yeah, 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 yeah Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisa cabeza Sé que a ti te gustan Mis labios de fresa Cuando tú me tocas Toca, toca, toca La pipi me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Me daña la cabeza También me gustan Tus labios de fresa Y si te digo Ven, baila, apaga tu phone Tú y yo junto con Como en la habitación Bailando reggaetón Tengo un cohete en el pantalón La nena es fresa Y tiene la receta Mucho brillo en la discoteca Yo amo En su labio porque estaba seca Vamos a disfrutar Momento que parezca fiesta Qué lindo movimiento Más que linda que está Tus labios como helado De fresa y galleta De un algodón de azúcar Tú eres alfa y beta Tu amo Bulma y Vegeta Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo Donde quieras llévame Así en secreto dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Dice Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Como me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisa cabeza Sé que a ti te gustan Mis labios de fresa Cuando tú me tocas Toca, toca, toca La pipí me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Me daño la cabeza Sé que a ti te gustan Mis labios de fresa Como te toca Me toca, toca, toca Me provocar Lo nuestro fluye como el aire Seguinos en Facebook Somos FM Vale Ella sigue llorando por él Pero se hace la fuerte Ella dice Yo ya lo olvidé Pero sabe que miente Se la pasa hablando mal En el ante de la gente Hace rato que el amor se fue Esto ya fue suficiente Pasa la página No eres la víctima Pa' que te quieran No hay que dar lástima Pasa la página Sigue con tu vida Estás viviendo un cuento Que ya terminó Porque el amor se acabó Pero ella ahí se quedó Llorar no sirve de nada Lo que pasó, pasó Porque el amor se acabó Porque el amor se acabó Porque el amor se acabó Déjalo ir, suéltalo Llorar no sirve de nada Lo que pasó, pasó Así que baby Pasa la página No eres la víctima No hay que dar lástima No hay que dar lástima Estás buscando algo Estás buscando algo que no está El tiempo ya pasó Ya no quedará Ya ha cambiado el canal No eres Panamá La vida no espera Olvida Supera Un trago y coge lo suave Si se acabó Que se acabe Lo sabe Por dentro Pasó tanto tiempo Todo el mundo menos Tú estás contento Porque el amor se acabó Pero ella ahí se quedó Llorar no sirve de nada Lo que pasó, pasó Porque el amor se acabó Déjalo ir, suéltalo Llorar no sirve de nada Lo que pasó, pasó Así que baby Pasa la página No eres la víctima No, no, no Ya que te quiero No hay que dar lástima No, no, no Pasa la página No, no, no No eres la víctima No, no, no Ya que te quiero No, no No hay que dar lástima No, no, no Pasa la página No, no No eres la víctima No, no, no Ya que te quiero No hay que dar lástima No, no, no Pasa la página Escuchás Balintona 2 Estás en Valle 97.5 Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Pero nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño vida y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Desde el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas ¡Vamos! 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 Seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas ¡Vamos! 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 Seguirás estando al filo de mis penas De mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas En Vale 97.5 escuchamos a Thalía Entre el mar y una estrella Y nosotros que seguimos sumando estrellas ¡Claro que sí, señoras y señores! Argentina, vicecampeón de América Campeón del mundo Campeón de la finalísima Cuatro finales jugadas Por la escaloneta Cuatro finales ganadas Imparable El equipo de Lionel Scaloni Y ayer una jornada muy emotiva Muy linda Sufrimos ¡Ay, Dios mío! Claro, bueno Viste que los argentinos Sufrimos Tenemos que sufrir Para después festejar Siempre pasa exactamente lo mismo Y ayer Sin Messi Viéndolo llorar En un momento Y después que tenga la sonrisa Dibujada en la cara Con la despedida del Fideo Con la despedida de Otamendi ¡Qué increíble! ¡Qué lindo! Bueno, seguramente hoy Un día muy difícil En cuanto a horarios de sueño Porque todo el mundo estuvo Hasta tarde De hecho, a las 3 de la mañana El obelisco Estaba estallado de gente Pero estallado, ¿eh? Pero bueno Con sueño Pero con una sonrisa en la cara Esto es Así nosotros te vamos a acompañar Hasta las 2 de la tarde Embalentonados Vieron que ayer había varios artistas Vale En la cancha En el Hard Rock Stadium De Miami De hecho Si te lo pones a pensar Hubo Dos artistas colombianos Y un artista argentino Estuvo en el himno Karol G Y después estuvo En el entretiempo Shakira Y Abel Que estuvo por parte del himno Pero bueno Se ve que No les alcanzó No les alcanzó Componer la superioridad De artistas Y terminamos ganando igual Me encantó Bueno 1150050 975 Ese es nuestro WhatsApp También nos podés seguir A través de Youtube.com Barra FM Vale 975 Ahí también podés ver El streaming Y la pregunta Que te voy a hacer Para vos Para que participes Por un premio De luz de mar Lindo Lindo premio Que tenemos Para la jornada ¿Qué otro artista Argentino Tendría que haber estado Ayer en la definición De la Copa América? Me pregunto Yo Digo ¿Lali? ¿Eh? ¿Un showcito? Digo Tres minutos de Tres minutos de Shakira Tres minutos de Lali ¿Puede ser? O a Emilia Te gustaría haber escuchado En la cancha Ayer De Miami Bueno Mándanos tu mensaje 1150050 975 Te podés llevar un premio De luz de mar Y de paso Ya que estamos La escuchamos a ella Suena Emilia En valentonados La playlist Punto MPG Hola Bebé Me estoy preparando Pa' ponerme a tu nivel Si hace Dale ¿Qué estás esperando? Dale Toca Tócame Ya preparé la playlist Pa' darte To' La night Cuando te canto sexy Sé que te pones así Me quito el tiro bajo Volvimos pa' la night ¿Dónde habito que te lo dejé tan fácil? Te preparé la playlist Pa' darte pa' la night Cuando te canto sexy Sé que te pones así Me quito el tiro bajo Volvimos pa' la night ¿Dónde habito que te lo dejé tan fácil? Nunca había vivido algo tan rico Me dijo Esta noche quédate conmigo Que es tarde Alcanzó la playlist Pa' todo lo que hicimos Cambiarla Pero no pares No pares Si la luz se ve Lo que sabes hacer Llama a YouTube una vez Todas las voces vamos a hacer por diez Ok Te preparé la playlist Pa' darte pa' la night Cuando te canto sexy Sé que te pones así Me quito el tiro bajo Volvimos pa' la night ¿Dónde habito que te lo dejé tan fácil? Que es tan fácil No.1 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 No me queda luz Se pone malo cuando apago la luz Para la nena no hace falta un Satifaya Calentarse solo hace falta que baile Si me luce ver lo que sabes hacer Quiero más de una vez Todas las cosas vamos a por diez Te preparé la playlist, parte con la nightie Cuando te canto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos a la nightie Donde habito que te lo dije tan fácil Te preparé la playlist, parte con la nightie Cuando te canto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos a la nightie Donde habito que te lo dije tan fácil En Valde 97.5 como te decía, sonaba Emilia Esto es la playlist.mpeg Y atención porque se viene el día del amigo ¿Sabés cuándo es el día del amigo? Ya te olvidaste ¿Hiciste algún plan? ¿No hiciste ningún plan? Este 20, 20 de julio y esta semana te vamos a dar la oportunidad De ganarte un E-Termo Peabody Para vos y para ese amigo que siempre te acompaña En absolutamente todo lo que planees Para participar es realmente muy sencillo Tenés que entrar a nuestro Instagram ArrobaVale97.5 Y seguir las indicaciones Vas a tener que comentar cuál es la mejor anécdota Con tu amigo y obviamente lo arrobas O sea, si es una de esas anécdotas así medio raras También lo tenés que arrobar No importa Hay que aparezca y que toda la gente se entere El viernes, este viernes, claro, en la previa El día del amigo, el 19 de julio Te vas a enterar si sos o no El ganador de dos termos E-Termo Peabody y Vale97.5 te regalan Para vos y un amigo Vale Acá desde Esquel mando saludos Escuchando la radio como todos los días Acá estamos con Emma escuchándolos desde Paraná Los escucho siempre desde Chivicol Radio Vale como siempre Escuchándolos todos los días Mi compañía especial de ruta Desde Treleuchubut La radio está muy buena Siempre la escuchamos con los chicos Estén donde estés La música te llega Vale Noventa y siete cinco On Fit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Vení a entrenar en cualquiera de sus catorce sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram On Fit Ar On Fit Es para vos Es para todos La batería Es William Tu batería Es William Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías ¿Sos beneficiario de la tarifa social? El Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos En los servicios de electricidad y gas Para mantener el subsidio de Nación Ingresá en argentina.gob.ar barra subsidios Tenés tiempo hasta el 4 de agosto Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Este invierno Un nuevo secreto Sale a la luz Secret Garden Orígenes Del 1 al 31 de julio En el Rosedal de Palermo Entradas a la vienda En tiquetec.com.ar Esta semana en Mayorista Jaguar Aceite girasol por 900 mililitros A 1.269 pesos final Y jabón en polvo ala por 400 gramos A 629 pesos final Comprá como en el super A precio mayoristas Oferta válida en todos los salones de venta Del 15 al 21 de julio Hasta agotar stock Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Polo Con más de 100 actividades Para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en Imagina Bocha Punto com punto ar En tu baño En tu cocina En tu vida Llega al corazón de tu hogar Seguinos en Instagram Eliplast Argentina Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos Que cuidamos durante 5 años Para que se desarrollen Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Exceso en azúcar La pasta del domingo La alegría Y el aroma Pumarola En la cocina Porque si es Molto Molto viene Molto Siempre junto a las familias argentinas Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Alborita por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso en azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Le ponemos intensidad a tu día Estamos valentonados En Vale Noventa y siete cinco En mi solo se despierten Con la luz de tu mirada Adiós Adiós Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde Adiós Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vaya Adiós Que mi alma no descase Cuando la marcha se trate Adiós Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan Adiós Con los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Adiós, te pido Que mi pueblo derrame tanta sangre y se levante Adiós, te pido Que mi alma no descanse cuando llamarte Se trate, adiós, te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte De tu lado para siempre traigo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós, te pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Que de tu voz seas de corazón Todos los días, adiós, te pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Que de tu voz seas de corazón Todos los días, adiós, te pido Adiós, te pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo Adiós, te pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós, te pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me fallas Adiós, te pido Que mi alma no descansé cuando de amarte Se trate, adiós, te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte De tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida para darte Adiós, te pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Que de tu voz seas de corazón Todos los días, adiós, te pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea de corazón Todos los días, adiós, te pido Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea de corazón, todos los días a Dios le pido. Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea de corazón, todos los días a Dios le pido. Yo opino que tendría que haber actuado en el estadio Los Palmeras. Me gustó, aparte, fiesta total con Los Palmeras. Bueno, anotamos 1150050975, te preguntábamos a vos, ¿qué otro artista argentino o qué otra artista argentina tendría que haber actuado en la jornada de ayer para emparejar un poco? Porque hubo dos colombianos, dos colombianas y solo un argentino. A ver. Para mí, como discutíamos ayer con los chicos, debería haber estado Andrés Ciro Martínez, nuestro emblema y nuestro ícono para nosotros del rock argentino. Una función, por lo menos, como hicieron los colombianos, no vendría mal. Un besito. Anotamos entonces a Andrés Ciro también. Como no, a ver, otro mensajito que nos llega por acá. Hola, chiquis. Trabajando en el hospital, escuchándolos desde la sala de médicos, completando historias clínicas. Suena Radio Vale a full. Gracias por la compañía. Me hubiera gustado que ayer estuviese Diego Torres, porque tiene canciones con mucha onda y que transmiten un mensaje esperanzador. Y además tiene un tonito caribeño hermoso, dice. ¿Se acuerdan que estuvo años de novio con la colombiana Angie Cepeda? Porfa, quiero participar por la gift card de Luz de Mar. Que cumpleaños mi mamá, dice Valeria. Gracias, Vale, por tu mensaje. También anotamos al señor Diego Torres. ¿Tenemos uno más? Buen día, Vale. Definitivamente tenía que estar Duki representándonos como país. Orgullo nacional, dice. Se fue mundialmente. Y uno más por acá te leo. Hola, Vale. Feliz de ver campeona otra vez a nuestra selección. Estos chicos se merecen todo porque son pura garra y corazón. Me hubiese gustado que cante la Sole Pastoruti. Bien, Argentina. Me gusta, ¿eh? La Sole también estuvo en la cancha, claro. Pero no pudo hacer ningún tipo de espectáculo. Uy, se ha estado lindo también. Bueno, por ahora, un voto para cada uno. Nadie repite. 11-5-00-50-9-7-5. Tenemos un voucher para regalarte de Luz de Mar. Escuchamos más música. Ahora llega Camila. ¿De qué me sirve la vida? Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste, no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá Otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza? Si eres lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Escuchás, valentonados Estás en Vale, 97.5 Desde la noche en la que me dejaste Nada que yo me logre acostumbrar ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire Solo al despertarme te empiezo a soñar Esto se ha vuelto eterno sin tus besos Ay, ay, ay Me acuesto sin tu boca y pienso Ay, ay, ay Un beso como los que tú me das No hay Y ya no aguanto más Si no estás Si no estás Si no estás Te vivo deseando Ay, ay, ay No sé cómo vivir con ese Ay, ay, ay Bailar esta bachada Como ya no hay Me muero por hacerlo Y no estás Tú no estás Tú no estás ¿Qué es lo que pasa contigo? Que no me quieres como antes Dime por qué mi castigo Si solo te di todo para ti Y ya le dije a mis amigos Que esto se acabó contigo Que no digan más tu nombre Que por algo tú te escondes ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me va al aire Te vivo deseando Ay, ay, ay Me acuesto sin tu boca y pienso Ay, ay, ay Un beso como los que tú me das No hay Y ya no aguanto más Si no estás Si no estás Si no estás Te vivo deseando Ay, ay, ay No sé cómo vivir con ese Ay, ay, ay Bailar esta ballada Como ya no hay Me muero por hacerlo Y no estás Tú no estás Tú no estás Ay, 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 ay Me acuesto sin tu boca y pienso Ay, 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 ay Un beso como los que tú me das No hay Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Si no estás Si no estás Si no estás Ay, ay, ay Bailar esta bachata Como ya no hay Bailar esta bachata Como ya no hay Me muero por hacerlo Y no estás Tú no estás Tú no estás ¿Qué haces? Yo caí El mediodía 36 minutos En Bailar 97.5 Escuchamos a David Bival Ay, ay, ay Y hoy es lunes también de estalqueo De artistas A ver qué fue lo que hicieron Todos nuestros queridos amigos De Bailar 97.5 Este fin de semana Y si hablamos de uno de los artistas Más importantes que suenan aquí en la radio Hablamos de Abel Pinto Que claramente Ayer fue nuestra representación En la Copa América también En cuanto a lo musical Porque fue el artista convocado Para cantar el himno nacional argentino En la ceremonia previa Al partido de la selección argentina El mismo artista Publicó Sí En sus redes sociales Un mensaje que decía Un honor cantar nuestro himno Para nuestra selección Y para todo el pueblo argentino A festejar Los amamos campeones Gracias Por tanta alegría Y de esta manera Cantaba parte del himno Escucha Me encanta Me encanta Como lo canta Abel Con tanta pasión Y todo De hecho Obvio que siempre vas a preferir El himno nacional argentino Pero si lo pones en comparativa Con la interpretación Que hizo Karol G Yo la verdad Que me quedo con la de Abel Como que tuvo Una Como algo más propio Como parte De una interpretación distinta Siento que El himno colombiano El que cantó Karol G Fue como Bastante Plano Parecido a Bueno A las estrofas Comunes O por lo menos Las más conocidas Del himno colombiano Mandanos tu mensajito 11 5 0 0 50 97 5 Contanos Quien tendría que haber estado Para vos también En la ceremonia De la Copa América Ayer Que otro artista argentino Te podes ganar Un voucher De luz de mar Escuchamos más canciones En Vale Como no puede ser De otra manera Lo escuchamos al señor Abel Pinto Junto a Los Ángeles Azules Y la hice llorar Para bailar un poquito 13 grados 6 La temperatura en la ciudad De Buenos Aires Hasta las 2 de la tarde Hacemos valentonados Ella aún no pecando Me besaba Me fascinaba Me enviagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda Dejamos caer la espalda En la cama De insinuaciones Ya rogabas Nuestras primeras caricias De amor Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar ese gran amor Su existencia me da vida No tenerlas agonía Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar este gran amor Como lastimar este gran amor Su existencia me da vida No tenerlas agonía 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 No dejan ver lo esencial entre los dos Estoy aquí y te juro se acabó Entonces olvídalo, perdóname y pasó Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodillas perdón Esa historia es pasado, ya fue Pero nos ha manjado, lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Estuve mal, sé que lloraste por mí Me apabuché y cobarde te mentí Quiero aliviar esta cruz que me cargué Al menos no pienses mal, solo me equivoqué Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodillas perdón Esa historia es pasado, ya fue Pero nos ha manjado, lo sé Pero nos ha manjado, lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodillas perdón Esa historia es pasado, ya fue Pero nos ha manjado, lo sé Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Da por seguro, mi amor te lo juro Nadie va a amarte como yo lo haré Miranda, haciendo prisionero en Vale 97.5 12 del mediodía, 45 minutos Llegan más mensajitos al 11 500 50 97.5 Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Bueno, a mí me hubiese gustado que Abel Un poquito más del libro Y bueno, respecto a la pregunta también Hubiese estado bueno Lucho Pereira Diego Torres, que me encantan Bueno, besos y estoy re feliz por lo de anoche Sufrí un montón, pero estoy feliz Alfónica y feliz Estamos todos en la misma, olvídate ¿Te imaginas un show Luciano Pereira Abel Pintos? Juntos Eso hubiese estado muy bueno Y súper argentino Me encanta, me encanta, me encanta A ver, ¿más mensajitos? Hola Radio Valé, ¿cómo están? Abel Pintos me encanta, me encanta Es un orgullo, el himno es Cantado por quien sea Yo diría Luciano Pereira Un besito para Valentonados Chau, chau Ojo, dos votitos, ¿eh? Ya para Luciano Pereira Y otro mensajito por aquí Que nos mandan vio WhatsApp La artista que me hubiese gustado Que esté ayer En la final de la Copa América Es Emilia Mernes Mirá, ahí tenés Otro voto para Emilia Soy Facu Martínez de Cerrito Entre Ríos Cualquier tema De Rata Blanca No, señor ¿Cómo le vamos a pasar un tema De Rata Blanca? Estamos en Vale ¿Qué dice? Un abrazo Facu Gracias igual por el mensajito Por acá Fátima de Villa Lynch Que nos dice Tini Me hubiese gustado que cante también Carmen que nos dice Hola mis campeones Para mí Tendrían que haber estado Camilú María Becerra Y Flor Bartotti ¿Sabés que le doy mi voto? Mi like A este mensaje 1150050975 Tenemos hoy un voucher Para Luz de Mar Increíble Así que participá Y contanos Que otro artista argentino O argentina Tendría que haber estado En la ceremonia ayer De la Copa América Escuchamos ahora a Fade En Vale 975 Recordá que hasta las 2 de la tarde Estamos aquí Compartiéndote canciones Una sonrisa Buena onda Y festejando también ¿Cómo que no? El campeonato El bicampeonato De la Copa América Para la selección argentina De fútbol Esto es Fade Haciendo Luna Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que ya acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí 12 del mediodía, 49 minutos Nos metemos en las callecitas de Buenos Aires Para ver cómo viene el tránsito También en los alrededores, claro está Hay corte parcial por obras, atención En la autopista Cantilo, altura La Pampa, sentido a provincia Se encuentran habilitadas la subida solo de particulares Sentido a provincia de Avenida Libertador De Avenida Sarmiento y de Jerónimo Salguero A su vez, el Paseo del Bajo, sentido a provincia También se encuentra cerrado de altura calle 14 Y la subida a altura Ramón Castillo Marcelo Tede Alvear y Junín Reducción de calzada por un incidente vial Y en cuanto a los servicios, el tren Belgrano Sur Ramal Marino se encuentra limitado entre Tapiales y Libertad Por algunos problemas operativos El tren Sarmiento no se detiene en la estación Ramos Mejía Por colisión con motocicleta En el paso a nivel de Pastor Obligado Y el subte E se encuentra funcionando Con algunas demoras por causas técnicas Y al resto de los trenes Los subtes y el premetro, todo bien Celebrá el mes del amigo con Vale, 97.5 y Ser Te invitan a vos y a nueve amigos A disfrutar de una cena exclusiva en un restaurante de comida mexicana El sábado 20 de julio Entra en nuestro Instagram Y descubrí cómo participar El miércoles 17 de julio anunciamos al ganador Así que tenés tiempo para armar tu juntada Y disfrutar con tus amigos Vos armá la lista Que nosotros nos ocupamos del resto Invitan Ser y Vale 97.5 No te lo pierdas Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos en oferta de las principales marcas Por ejemplo 2x1 exclusivo de nuestra comunidad En shampoo, acondicionador y tratamientos capilares 50% de descuento en café instantáneo Dolca Pañales Baby Sec y Sussex 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, dulces y cereales Arroz gallo, patitas y ariel Y 3x2 en vino fino, espumantes y champañas Que podés combinar como quieras También encontralas en Coto Digital El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten coto.com.ar barra legales En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día para que mantengan su sabor de los campos de San Juan hasta tus platos más ricos Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo Sea brake, sea brake Sea brake autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión Sea brake, sea brake Sea brake, líder en autopartes ¿Qué silueta? ¿Cómo se mueve? Toma yerba 9 Yerba mate 9 yuyos Maravilla de la naturaleza Proveniente de la zona serrana de Córdoba Yerba mate 9 yuyos Otro producto de Herbo Oeste Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Coquies Hace 35 años que crecemos junto a vos Con productos nacionales de cuidado personal Diseñados para toda la familia Nos enfocamos en la innovación Para darte productos con la mejor calidad A precios accesibles Además, seguimos apostando al país Manteniéndonos siempre presentes en momentos críticos Comprometidos con tu bienestar Y el de los tuyos Sigamos creciendo juntos Y descubriendo nuevas experiencias Al Gabo Inspirando tu día El dueño de una voz única y un estilo inconfundible Alejandro Fernández Presenta su nuevo disco Te llevo en la sangre El que se enamora pierde Dejate enamorar por Alejandro Fernández Escucha, te llevo en la sangre En todas las plataformas digitales Estrella de noche Estrella de día Él es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella A toda hora, estrella Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales de estrella De noche y de día Estamos entonados Para hacer que tu día Siga bien arriba Valentonados Vendo el inventario Vendo el inventario De recuerdos De la historia Más bonita Que la vida Escuché Vendo el guión De la película Más triste La más bella Que la vida Pude ver Vendo los acordes La brillante Melodía Y la letra Que la vida Compombre Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que la vida Viviré Entiendo que te fueras Y ahora Pago mi condena Pero No me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche Te sueñes De burlar Te intento Arrasar Y te disminuirás Vendo una camara Gastada Que captaba La mirada Que la vida Agravaré Vendo Desentradas Caducadas Que eran De segunda Fila Que la vida Romperé Vendo Disfruté Que reservadas Hace siglos Y ahora Quiero que la vida Me senté Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que la vida Viviré No entiendo Que te fueras Y ahora Pago mi condena Pero No me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche Te sueñes de burlar Te intento abracar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Llorando como un día De lluvia Mi alma despega Y te busca En un viaje El que no vuelve Ni acá Sumbiré Cada noche A buscar A tu luna Mi tejado El recuerdo De un abrazo Que aún me hace Que aún me hace Tretar Mi alma despega Te busca En Vale 97.5 La oreja de Van Gogh Esto es dulce locura Y atención Porque en el mes Del amigo Estamos plagados De regalos Pero plagados Y tenemos Justo el que vos necesitabas Ser Y Vale 97.5 Te invitan a vos Y nueve amigos O sea un grupo De diez personas A comer Comida mexicana En un exclusivo Restaurante Este sábado 20 de julio Para festejar Obviamente El día del amigo Entra a nuestro Instagram ArrobaVale97.5 Y enterate Cómo participar Este miércoles Pasado mañana Miércoles 17 Vamos a dar El nombre Del ganador o ganadora Así tenés tiempo Obvio De armar la junta De contactar a tus amigos A tus amigas Y decir Che, ¿puedes ir a cenar? No, no puedo Bueno, busco otra persona Vos armá la lista de gente Anda planeándola Dejate unos suplentes Porque evite Siempre alguien falla Que nosotros Nos vamos a ocupar De absolutamente De todo el resto Te invitan Ser Y Vale 97.5 No dejes de participar Te invitamos A un restaurante De comida mexicana Para festejar El día del amigo Información Buena música Fitness Salud Y mucha buena onda A la tarde Estamos palentonados En Vale 97.5 Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de mí Oh, no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa vivir Hoy ya no puedo seguir Creyendo En ti En cada momento Voy tropezando En esa voz Y es que no queda Nada Entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe El corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Crescerá Un eterno Suspirá Un lugar Un lugar Un lugar Hay un lugar De una promesa Y es que no está Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, frente al dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar En Vale 97.5, Cristian Castro No podrás, una de la tarde, tres minutos ¿Necesitas comprar insumos médicos? Encontralos en Consortium Salud Tienen máscaras, CPAP, tensiómetros digitales, ecógrafos, defibriladores y muchos productos más Comprá de forma segura y rápida en la tienda online www.consortiumsalud.com Con envíos a todo el país Y atención, porque tenemos un beneficio exclusivo para todos los oyentes Ingresando el código RADIOVALLE en la tienda online Obtenés un 25% de descuento en toda tu compra Les pueden escribir también vía WhatsApp al 11-3506-9501 Aprovecha esta oportunidad Consortium Salud Todo lo que necesitas en un solo lugar Escuchás Balintona 2 Estás en Vale 97.5 Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Vamos de un mes viendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida No se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres suerte Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme Pero Soy masoquista Mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida No se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver A ver Seguinos en Instagram Buscanos como Vale 975 Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Sin aviso Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Que hiciste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles ¿Cómo dueles? ¿Cómo dueles? Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompís en dos y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Y me hace libre y hace feliz Y hará lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Ser extraño y el dolor de quemosí Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me duele, duele, duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto duele 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 Me duele Una de la tarde, once minutos Duele En vale, noventa y siete, cinco Jessy Joy Esto era dueles Y hablamos un poquito más del estalqueo de nuestros artistas Lo que estuvieron haciendo el fin de semana Y Argentina y Colombia Sabés que se enfrentaron en el campo Pero fue Shakira finalmente Quien hizo vibrar a todo el estadio Con su actuación electricizante No sé qué opinás vos Para mí algunas cositas Eh, medio raro Escuchá Por ejemplo Una de las cosas que a mí me quedó en la cabeza Fue que así empezó el show Con este tema Final Copa América entre Colombia y Argentina ¿Por qué cantó en inglés? Después cantó en castellano Pero ¿Por qué cantó en inglés? Bueno, de todas maneras El show que dio Shakira Como siempre inigualable La superestrella latinoamericana Encendió todo el escenario Dejó a los espectadores Del Hard Rock Stadium de Miami Con la boca completamente abierta Una noche épica, eh Que tuvo de todo Obviamente el partido Y la música que va a quedar grabada En la memoria de todos En el entretiempo Te digo única vez en la historia Que un entretiempo de fútbol Dura 20 minutos Por el show de una artista ¿Sí? No vino bien Para que me decís infiltre ¿No? Porque si no te iba a poder jugar Pero bueno Estuvo Shakira entonces Ayer en el Hard Rock Stadium Escuchás No llevo arena a la playa Ni mucho menos al desierto Nunca quiere que me vaya Se pega como cemento Cuando ella me quiere Me busca y me llama Me monta patrulla en toda la manzana Y la última vez que se coló en mi cama Se quedó conmigo toda la semana Con ella siento unos dolores de cabeza Y las patillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa Y se me hinchala como que uno no trabaja Ella quería un poquito Después que probó mi beso Lo piso todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba Lo sueltas de grito Si tú la vejas Se pone dulce como miel de abeja Vine la vaina cinco veces y no se queja Y como trapo de cocina Ella me deja De que se queja Es peligrosa El otro día me encontró con Ana Rosa No saludo ni pregunto ninguna cosa Y le salto como un caimán en una poza Será celosa Con ella siento unos dolores de cabeza Y las patillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa Y se me hinchala como que uno no trabaja Ella quería un poquito Después que probó mi beso Lo piso todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba Lo sueltas de grito Ella quería un poquito Después que probó mi beso lo quiso todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba Lo sueltas de grito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba Lo sueltas de grito Vale Hola Radio Vale Los escucho desde Ushuaia, Tierra del Fuego Soy Isabelés de Guadalajara, Jalisco, México Julio de Ezeiza Los escucho siempre Desde Luis Beltrán, Río Negro Son mi compañía cuando salgo a caminar A cada lugar donde llegan las canciones Está Vale, 97.5 Me caí Y de tanto caerme aprendí Que en la vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar Oh no Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Un, dos, tres Un, dos, tres Empezamos de cero Tres, dos, uno Me puse primero Y aunque me caiga Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí También bajé Ya perdí También gané Y es así Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir No le temo a ser feliz Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me rendiré No, no Hoy soy mejor que ayer En Vale 97.5 escuchabas a Diego Torres Mejor que ayer Te recuerdo que hoy estamos hablando de esos artistas que para vos faltaron en la ceremonia ayer del partido final de la Copa América 20, 24, 11, 5, 0, 0, 50, 97, 5 También podés mandarnos ahí Tu notici del fin de semana Que en un ratito vamos a estar compartiendo esa sección con vos Si te pasó algo lindo Algo bueno El fin de contanos Capaz tuviste un nacimiento Te casaste El cumpleaños de alguien tuyo De un amigo, de un amigo O simplemente ser campeón o campeona del mundo Fue lo mejor que te pasó el fin de Hasta las 14 Las canciones te llenan de energía ¡Buen entonados! En Vale 97.5 En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Polo Con más de 100 actividades para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar No te lo tomes a mal Pero cuando vos fuiste Chocman fue Vino Y volvió Si Volvió Chocman de Bonafide Y recargado El esponjoso bizcochuelo de siempre Ahora también en su versión black Volvió Chocman Como no pudieron igualarnos Regresamos Exceso en azúcar de grasas Total de grasas saturadas de calorías Hola amigas y amigos La granja de Zenón Regresa al teatro astral Con nuevo espectáculo La búsqueda del tesoro Ven a vivir esta mágica aventura Con los personajes de la granja Compra tus entradas por platea net O en la boletería del teatro Los esperamos En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Cookies La batería Es Williard Tu batería Es Williard Aqualab Grifería Aqualab 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 Grifería Aqualab Cuida tu mundo Ama tu hogar Jardines Salvajes En el Multiteatro Comafi Carlos Portaluppi Mika Vásquez Nazareno Casero Y Vivi Puerta En una comedia delirante Que te hará preguntarte ¿Realmente existen los buenos vecinos? Jardines Salvajes Conseguí tus entradas En platea net O en la boletería del Multiteatro Comafi Cuida tu motor del frío Y cuida tu billetera en Norauto El mejor servicio con el mejor precio del mercado Aprovecha el combo Cambio de aceite con tu marca preferida Más filtro Más mano de obra Todo incluido A un precio increíble Y en tres cuotas sin interés Solo en Norauto Todo lo que necesitas para tu auto Trae tu auto a Norauto Qué silueta Cómo se mueve Toma yerba nueve Yerba mate nueve yuyos Maravilla de la naturaleza Proveniente de la zona serrana de Córdoba Yerba mate nueve yuyos Otro producto de Herbo Oeste Ahora con Exquisita Hay muchas más formas de merendar 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 es dar un budín con un olorcito irresistible Es dar unas cookies recién horneadas Y sorprenderlos en solo 10 minutos Descubrí cómo en cada tarde Tenés mucho más que dar con Exquisita Es hora de merendar Para más información consulte en www.exquisita.com.ar Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en sodio Exceso en calorías Le ponemos intensidad a tu día Estamos valentonados En vale Noventa y siete cinco Ella vive en mí Como una canción Que alimenta Que alimenta los oídos De mi corazón Ella vive en mí En cada despertar En mis sueños y secretos Aún sin revelar Y yo me pierdo Y yo me pierdo En su sonrisa Y ante su abismo Me dejó caer Y es ella La que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella La que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida La que cura mis heridas Con sus besos A donde siempre regreso Ella vive en mí Como la pasión Que acelera los latidos De mi corazón Ella vive en mí En cada poro de mi piel Y no hay nada Que mis ganas Pueda detener Y yo me pierdo En su sonrisa Y ante su abismo Me dejó caer Y es ella La que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella La que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida La que cura mis heridas Con sus besos Con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí 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 Que regresa a Buenos Aires Entonces el 20 de septiembre Para seguir celebrando sus 20 años de carrera Agenda Teatro Grand Rex Este 20 de septiembre Entradas disponibles A través del sistema Tu entrada Y además Escuchá Vale 97.5 Porque somos la radio oficial Y tenemos entradas Re contra Exclusivas Para vos Notici Noticias que sí Para arrancar la semana Con buena onda Y llegó otra de las secciones más importantes De Valentonados Nuestro Notici Comenzamos con la primera Argentina Es bicampeón de la Copa América Con el 1 a 0 Sí, muchachos 1 a 0 sobre Colombia Argentina se convierte entonces en bicampeón de América Y no olvidemos, eh Todavía vigente campeón del mundo Le va a tocar el año que viene Enfrentar a España Campeón de la Eurocopa En la finalísima Donde se cruza claramente El campeón de América Y el campeón de la Euro Argentina nuevamente Campeón de la Copa América Notici Bueno, un país sudamericano Que está entre los más bonitos del mundo, eh Que le sirva de consuelo a los colombianos Porque el país cafetero Alcanzó el reconocimiento de ser El país sudamericano más hermoso del mundo Y el tercero a nivel global de 2024 Este logro se debe a su diversidad geográfica Y a su compromiso con la conservación ambiental Y el turismo sostenible Desde montañas majestuosas Hasta selvas tropicales, exuberantes Y playas divinas Es lo que convierte a Colombia En uno de los destinos más queridos En nuestro continente y en el mundo Notici Reaparición pública de Kate Middleton ¿Te acordás? Sí, la princesa de Gales Kate Middleton Se mostró públicamente Tras varios meses de estar ausente Desde que se le diagnosticó cáncer Lo hizo en Wimbledon El torneo más importante de tenis Sobre Césped Entregándole el trofeo Al ganador Carlos Alcaraz Notici Noticias que sí Estamos muy felices por ellos Saludos dice Isabel de Guadalajara de México ¡Qué genio! Bueno, se escucha de ahí Las Notici Del fin de semana Notici Noticias que sí , Vale, 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 vale Yeah He tratado de no llorar He tratado de reír Y tu recuerdo me hace mal ¿Por qué me quieres destruir? Dime qué nos pasó, por qué tú eres así Si nuestro amor se acabó, me lo tenías que decir Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Una casa huele a ti, a tu perfume y tu olor Pero yo sé que te perdí, dime qué hago con el dolor Baby, te juro que me duele, mientras que el corazón se me congele Me muero, necesito que alguien me consuele Es que no paso un minuto sin pensarte Mami, yo te amaba, ¿por qué me desechaste? Como un mismo perro, yo siento que me entierro Yo trato de sacarte, pero la herida no la cierro Es que el dolor me arroba, tu aroma sigue en mi ropa Yo sigo sufriendo y tú disparando a que me ropa A veces el amor duele Hay días en que hace daño Cuando dos almas se quieren Y terminan siendo extraños Despertando a ambos en brazos ajenos Hay algo que no tiene sentido aquí Tú pensando en mí cuando te echo de menos Y el amor insiste y no quiere morir Dime qué yo hice si tú eras mi cielo Tú sabes muy bien lo que daría por ti Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Si tan solo no pensará siempre en ti Tu recuerdo no me atormentará tanto Cada noche lloro y pido adiós por ti Porque yo estoy claro de que no fui un santo Me estaré volviendo loco Te veo sabiendo que estoy solo Camino con el corazón roto Dispuesto a arreglarlo todo Pero despertar y darme cuenta que no estás aquí Aceptar que tú no volverás a mí Qué grande se hace en la cama Ay, cómo duele y no llamas Extraño tu voz, tu cuerpo, tu pelo Tu forma de ser, tu ropa en el suelo Tratar de olvidarte, saber que te quiero Tener que dejárselo todo el tiempo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Se puede estar alegre al mediodía Valentonados, Invale, 97.5 No va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Bailo contigo y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca Que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Tú eres la única que este hombre necesita Tú eres la única que este hombre necesita Le di lo que yo quiero Vale más que el dinero Yo grabo al mundo entero Si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Obviamente tenía que estar la nena de Argentina María Becerra Bueno, mi nombre es Nancy Obviamente me quiero ganar el voucher de Luz de Mar Que tengan buen día Qué grande Nancy Sabés que sí, lo pensé También la de la nena de Argentina Podría haber estado Lo que pasa Te cuento Porque la nena de Argentina este fin de semana No estuvo en Miami Porque estuvo en el Festival Cruylla En Barcelona Y en un momento de su show Invitó al señor Trueno Para cantar su colaboración Que se llama Cuando te vi El público completamente enloquecido Con este encuentro de argentinos Y además de que es la primera vez Que interpretan en vivo este crossover número 5 Y la conexión que tienen se hizo notar Escucha, mirá Lo estás viendo en youtube.com Barra FM Vale 97.5 Si querés pispear lo que pasaba Mirá que lucaso De ambos, eh Increíble lo que pasaba entonces Con Trueno y la nena de Argentina En el Festival Cruylla En Barcelona Juntitos, eh Cantando Cuando te vi Me encantó Me encantó Me encantó Bueno, son dos genios totales Que están creciendo muchísimo Artistas argentinos Que se escuchan en todo el mundo De hecho están en un festival en Barcelona Rompiéndola Hoy Te estamos preguntando a vos Para que te ganes nuestro premio De luz de mar Cuál fue el artista que para vos Faltó ayer Argentino, ¿no? Obviamente O Argentina En la ceremonia Que hubo De la final de la Copa América El que no es argentino Pero sí está aquí En Vale 97.5 Es el señor Rick Martin Bombón de azúcar Hoy hace mi voz Gritando a la ciudad Pues nunca me hablo de ti Pues tú llegas Y me cambiaste la ansiedad Con mucho lo mentir Pues me haces reír Me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Es lo que me haces tú Y yo no pensé Que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé Que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Eres tú Yo sé que a veces Soy difícil de entender Pero tú siempre me comprendes Y cada vez que disfruto De tu presencia Ausencia Hace brillar tu ausencia Cuando no estás Pues me haces reír Y me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Eres tú Y yo no pensé Y yo no pensé Que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé Pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Información Buena música Fitness Salud Y mucha buena onda A la tarde Estamos valentonados En Vale 97.5 ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no Quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón ¿A dónde fue tu cara De felicidad? Los besos que supimos Una noche da ¿Dónde quedó el pasado Que no volverá? Y los días que vivimos En cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua El río hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no Quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no Quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar El aire que llegaba Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón 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 En Vale 97.5 escuchábamos a Coti junto a Enrique Iglesias ¿Dónde está el corazón? 15 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Y vamos a escuchar algunos de los mensajitos que nos mandaron al 11 500 50 97.5 Hola chicos, ¿cómo están? Acá Manchi, feliz la vida, salimos campeones Por eso tengo la voz como la tengo Para mí ayer deberían haber tocado los chicos desde todo el espacio Una cuestión de representación argentina, son los cantantes que la están rompiendo en todo lado Y para no dejar a nadie fuera, bueno, que se sumen directamente los del espacio en representación Feliz de la vida porque somos campeones sin voz Pero no importa nada, vamos Argentina, un abrazo Un abrazo Manchi, me encantó, bueno, los del espacio Anoto también de los artistas que tendrían que haber estado ayer Para completar el espacio de los argentinos Y acá, valga la redundancia, dice el señor, los del espacio Hola Bruno, acá escuchándote desde Troleo Chubut Y bueno, para mí tendría que haber cantado Luciano Pereira Les mando un beso enorme Bueno, ahí está, hay muchos votos para Luciano Pereira Que viene ganando a full Por aquí algunos mensajitos más que nos dicen Hola chicos, me hubiera gustado que esté la nena de Argentina Bien, otro voto para María Becerra, dice Silvina Juárez de Villa Ballester También por aquí, a ver, hola Vale, acá escuchándolos Desde Cuba, viví en Buenos Aires cuatro años y me encantó Y claramente no podía fartar Lali Dice, saludos a todo el colectivo de Vale Y si me ganara el premio de hoy se lo enviaría a un amigo muy especial de Buenos Aires Mirá que lindo, me gustó Hola Bruno, hola Vale Ya que fue Shakira, que estaba previsto de antemano Lo tendrían que haber llevado a Bizarrap Dice, para que hagan el dúo juntos ¿Sabés que sí? ¿Sabés que podría haber sido? Y uno más, mirá, el último que te leo, hola Radio Ballester Para mí tendrían que haber estado los Miranda Saludos a todos, dice Nilda de Pilar Una fiel, fiel oyente Sigan participando porque hay posibilidad de ganarse Un tremendo voucher de luz de mar Te preguntamos a vos, ¿qué otro artista Que no sea Belpinto, porque fue el que estuvo Tendría que haber estado en la ceremonia ayer De la Copa América Escuchamos más música Otra de las que sí estuvo ahí En la Copa América Y fue Karol G Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Y hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Y hubiera sido La que tú hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no En Vale 97.5 Escuchabas a Carol G Si antes te hubiera conocido Nos metemos en las callecitas de Buenos Aires A ver cómo está el tránsito General Paz que viene lenta Mano al Río de la Plata A la altura de Lugano También hay corte parcial Por obras en la autopista Cantilo A la altura de La Pampa Sentido a Provincia A su vez el Paseo del Bajo Mano a Provincia Se encuentra cerrado a la altura de la calle 14 Y la subida a altura Ramón Castillo En general César Díaz y Cuenca Hay reducción de calzada por un incidente En cuanto a los servicios Tren Belgrano Sur El ramal Marino Se encuentra limitado Entre Tapieles y Libertad Por problemas operativos Y el tren Sarmiento Ya se detiene en la estación Ramos Mejía Luego del accidente En el paso a nivel Pastor Obligado El resto de los trenes Subtes y el premetro Todo bien Las buenas canciones Nunca paran Nunca paran Valentonados En Vale 97.5 Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Polo Con más de 100 actividades Para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en ImaginaBocha.com.ar Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Al Gabo Te trae una amplia gama De productos de cuidado personal Diseñados para mimarte De pies a cabeza Conocer las líneas Skincare Cuidado capilar Manos y uñas Que te harán sentir Renovada y fresca Nuestras líneas de productos Están clínica y dermatológicamente testeadas Y no hacemos pruebas en animales Encontra todos los productos Al Gabo En los principales supermercados Perfumerías y farmacias del país Y en tienda.algabo.com On Fit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost Es el precio Vení a entrenar en cualquiera De sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram On Fit Ar On Fit Es para vos Es para todos Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías En tu baño Eliflast En tu cocina Eliflast En tu vida Eliflast Llega al corazón de tu hogar Seguinos en Instagram Eliflast Argentina Que lindo es volar de arriba Que lindo es volar de arriba Y no vas a volar de abajo No, no, volar de arriba No es una redundancia Es una promo que De Turista pone esta semana Atenti Comprando un paquete 2025 al Caribe o Europa De Turista te regala un Y si, ya te lo spoileé Un vuelo para este 2024 Destino de la Argentina Viaja por tus emociones Viaja de Turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en TheTurista.com En este humilde acto Queremos dar nuestro más sentido pésame Al resto de las golosinas del país Si, volvió Chocman de Bonafide Un esponjoso bizcochuelo Con baño de chocolate Y relleno de dulce de leche Volvió Chocman Como no pudieron igualarnos Regresamos Exceso en azúcares grasas Totales grasas saturadas y calorías Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Manta y café, harina y palmitos Yerba, mermeladas, cacao, picadillo Manta y caballa, arroz y armejas Sardinas y atún, choclo y lentejas Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Estamos entonados para hacer que tu día siga bien arriba ¡Van entonados! Estás sentada allí Viéndome desaparecer Mientras me haces creer que no te importa Ya sabes que sin mí No será fácil para ti Aunque aceptarlo no lo soportas Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nadarías, nadar, ya lo sé Y lo que más me duele es que tal vez No me sobren las ganas de volver Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti El cielo que nos ve Que te he escuchado prometer Cambiar todas las espinas por rosas Hay poco que arriesgar Y demasiado que perder Y mientras piensas el tiempo se agota Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nadarás, nadar, ya lo no sé Y lo que más quieres entender Cómo no eres lo que una vez soñé Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Porque este amor me arrebató Porque este amor me arrebató Háblame, no me hagas sufrir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Háblame, no me hagas sufrir Háblame, no me hagas sufrir Felicitaciones Mónica, querida Te llevas nuestro premio de Luz de Mar Que presenta su nueva colección Otoño-Invierno Enjoying New Journeys Una propuesta pensada para acompañar a la mujer durante todo el día Con sus líneas de ropa Street Active Homewear y pijamas Además, en Luz de Mar Encontrás trajes de baño todo el año Te esperamos en nuestros locales de Capital Federal La Costa Atlántica y Rosario O en www.luzdemar.com.ar Y ahora sí, hemos llegado al final Muchísimas gracias a todo nuestro staff Lucho Buentecura en la producción También Nico Antón Mariano Tavares En la operación hoy Alejandro Tizón Te quedás unos días, Ale, ¿no? Muy bien, me encanta En la edición el señor Cristian Gutiérrez En el streaming hoy Haciendo el debut también Aplauso, muchísimas gracias A Manu Calvo, ¿eh? Abrazo, abrazo, abrazo En la musicalización, como siempre Majo de Benedetti En las redes Y dice Franchino Coordinando Marce D'Alessio Y Javi Fábregas Mi nombre es Bruno Lidas Abarzano Se quedan en Instantes, ¿eh? Con el señor Marcelo Foss Que los va a acompañar durante la tarde Con excelentes canciones Aquí en Vale 97.5 Les mando un beso enorme Chau, hasta mañana